La G destapó la olla de la marcha universitaria. Se subió a la oposición y perdió toda seriedad. No, no, no funciona. Mientras sea político no va a funcionar nunca. El esquema que se armó de auditoría general consagrado en la Constitución de 1994 no funciona. Es un sistema ex post y además con decisión política, por lo tanto no es auditoría. Exactamente. Hay muchos números para analizar sobre la marcha, sobre el financiamiento de las universidades nacionales, sobre cómo gastan y sobre lo que fue políticamente ayer el acto. Fue una marcha. Por un lado tenés un reclamo completamente lógico de que no me desfinancie la educación pública. Punto. Exacto. Ahora, ese reclamo debería haber venido con no la desfinancies, pero auditala. Es raro porque desde las propias universidades y los referentes políticos que sostienen y que está bien que defiendan la educación pública, en ningún momento pidieron que se audite. Porque, digo, si yo soy estudiante lo primero que pido es decir, che, no me la defináis. Es más, aumentame el presupuesto, pero auditala, porque también es plata de los impuestos míos, de mi familia. Hay que decir, hay alguna gente que pedía eso. No, pero la gente sí. Yo hablo de los dirigentes y sobre todo los referentes de la oposición, porque esta fue una marcha que después se convirtió. Hay un sector de la marcha que fue una marcha política de oposición. La génesis de la marcha y el origen de la marcha, obviamente, es otra cosa. Pero los líderes políticos y opositores, ninguno pide las auditorías. Vayan a ver la GN. Primero, vayan a ver quiénes están en la GN. Y segundo, pidanle a la GN cuáles fueron las últimas auditorías que hicieron de las universidades públicas. A que no encuentran ninguna. ¿A qué tienen que irse a 2018 para encontrar una última y de una sola facultad? Ese sistema no funciona. Yo sé que debe haber muchos integrantes de la auditoría y muchos constituyentes del 94 que deben decir, mirá lo que está diciendo, no funciona. No, no, no funciona. Mientras sea político no va a funcionar nunca. El esquema que se armó de auditoría general consagrado en la constitución del 1994 no funciona. Es un sistema ex post y además con decisión política, por lo tanto, no es auditoría. Exactamente. Todos aquellos que dicen, a la universidad la audita la GN. Mentira. Es mentira. No la audita. Vayan y busquen auditorías de la GN. Van a encontrar una de hace 4 o 5 años. No sé de cuándo. A la izquierda, mirándole esto, a la izquierda de esto, bueno, había un tren fantasma. Claro. Que se permitió que se subiera al palco. Ahí es donde lamentablemente todo el sector universitario termina mezclado. Exacto. Que no deberían haber permitido que se subieran. Es que la convirtieron en una marcha de oposición, lamentablemente, para todo el sector universitario. En la pelea cuenta la mitad de la historia, incluso en contra del propio gobierno. Porque la verdad que el gobierno que más recortó gastos a las universidades públicas fue el del señor que se fue antes. Si vos contaste... Estaba caminando ayer, perdóname, el ministro de Economía estaba caminando ayer. Sí, el ministro de Economía caminaba ayer. En dólares, la caída de ingresos reales de las universidades nacionales fue dramática. Fue la más grande de la historia argentina durante los 4 años de Alberto Fernández. El recorte nominal de las partidas, nominal estoy diciendo, y ni siquiera ajustado por inflación, en las universidades nacionales fue terrible durante el gobierno anterior. Eso sí, la vicepresidente del gobierno anterior estaba con el gusito de la Universidad de La Plata ayer, responsable de esta caída fantástica del presupuesto universitario. Exactamente. Laje y Rabanal hablaron sobre la marcha de las universidades y marcaron que el reclamo era legítimo. Pero también fueron durísimos contra toda la oposición, que encima tienen la cara de ahora parecer en una marcha en la que reclaman por el presupuesto universitario, cuando ellos fueron los que lo recortaron más del 40% en los últimos 4 años que estuvieron en el gobierno. También mencionaron cómo se metió toda la política de la oposición a intentar rosquear en la marcha, y cómo perdió parte de la legitimidad pasando de ser una marcha de los estudiantes a una simple marcha política porque no les gusta la gestión de mi ley. ¡Gracias!